Hoy vamos a preparar estas riquísimas pizzas sin sartén y también no tiene levadura La verdad que está buenísima esta receta, son de varios sabores, no se van a arrepentir de ver esta riquísima receta Y ahora si empezamos con la elaboración En un bol vamos a empezar agregando 130 gramos de harina, estoy usando harina común de todo uso, el de 4 ceros Le vamos a agregar media cucharadita de sal y media cucharadita de azúcar También le vamos a agregar una cucharada de polvo de hornear, así es, vamos a utilizar polvo de hornear También le vamos a agregar una cucharada de aceite de oliva o también puede ser de girasol También le vamos a agregar 85 mililitros de agua que tiene que estar fría Le vamos a integrar bien Y una vez que hemos obtenido esta masa, lo vamos a amasar en la mesada Vamos a agregar un poquito de harina Volcamos la masa y lo vamos a amasar unos 2 a 3 minutos Esta masa no requiere de tanto amasado porque no tiene levadura Pasados los 2 a 3 minutos, lo vamos a dejar descansar, lo cubrimos con un separador o con una bolsita de nylon Pasados los 20 minutos, sacamos la bolsita y lo vamos a dividir en 4 partes Si aún no estás suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campanita para que Youtube te notifique los días que subo video Ustedes se preguntarán por qué dejamos descansar la masa si no tiene levadura No dejamos descansar porque como ven la masa se vuelve masa elástica y así podemos estirarlo fácilmente en la sartén Y acá en una sartén le vamos a agregar un poquito de aceite, lo esparcimos bien con un poquito de papel toalla Y vamos a colocar la masa, como pueden ver lo vamos a estirar con nuestros dedos Ustedes lo pueden hacer más grande Lo dejamos a fuego bajo por 2 minutos Por otro lado no es necesario amasarlo en la misma sartén, también lo puedes amasar en una bolsita o con un palote Te voy a enseñar cómo preparé la salsa para las pizzas Solamente agregué un poco de salsa de tomate, que le voy a agregar un poquito de sal También lo voy a agregar con vino y pimienta y un poco de orégano Lo vamos a mezclar bien todos los condimentos Y a mí me queda así esta salsa Acá abajo te dejaré el link para que vayan a ver Porque también preparé una salsa para las pizzas diferentes Pasaron los 2 minutos, lo destapamos y miren cómo está la masa de pizza Está un poquito de infladita y así es como nos tiene que quedar Le damos la vuelta y le vamos a agregar la salsa de tomate que habíamos preparado La salsa de tomate es cantidad de cada uno Yo le voy a agregar 1, 2 o 3 cucharadas de salsa de tomate También le vamos a agregar queso Yo estoy usando queso cremoso Ustedes pueden usar también queso mozzarella o el queso de su preferencia Le voy a agregar unos trocitos de jamón Y unos trocitos de salame El gusto es de cada uno Puedes agregarle también morrón o también conocido como pimentón En este punto le puedes agregar un poquito de orégano Pero yo no le voy a agregar Lo tapamos por 2 minutos más o hasta que el queso esté así de derretido Y así de rico nos quedó esta pizza de jamón y salame Lo retiramos y vamos a empezar con la segunda masa Como pueden ver lo estiré un poquito más Para que vean que no hay ningún problema Si ustedes lo quieren un poquito más grande Lo dejamos por 2 minutos Le damos la vuelta y le vamos a agregar el tomate Esta pizza va a ser de jamón Primero le vamos a agregar los quesos Y le vamos a agregar el jamón Un poquito de orégano A esta pizza sí le voy a agregar orégano Porque le da un toque bien rico Y lo que vamos a hacer es taparlo por 2 minutos Y así nos queda esta pizza ¿Vieron cómo se derrite el queso? Lo retiramos Y empezamos con la tercera masa Como pueden ver lo dejé por 2 minutos Y yo quiero que ustedes observen Cómo quedó esta masa de hinchadita Que no es necesario utilizar la levadura Le damos la vuelta Y le vamos a agregar la salsa de tomate Esta pizza sí va a ser de pepperoni Y le voy a agregar 3 o 4 lonjas de salame Le agregamos queso La cantidad necesaria También a esta pizza le voy a agregar un poquito de orégano Lo dejamos por 3 minutos O a 2 minutos A fuego bien bajito Hasta que el queso esté derretido del todo Y así de rico nos quedó esta pizza de pepperoni Sin horno Y vamos a hacer la última masa Esta masa lo tapamos Le dejamos 2 minutos A fuego bajo Le damos la vuelta Le agregamos la salsa de tomate Y esta pizza va a ser como la primera pizza De jamón y salame Le agrego Una feta de salame Jamoncito Quesito Cantidad necesaria Y un poquito de orégano Como pueden ver Es una pizza Muy pero muy fácil de hacer Acá les enseñé las maneras de como pueden prepararlo Ustedes pueden agregarle lo que ustedes quieran a sus pizzas Y si ustedes se preguntan Si es el mismo gusto la masa Ya que no tiene levadura Y es con polvo de hornear Mi respuesta es que sí Lo retiramos Hasta que el queso esté bien pero bien fundido Miren como está este quesito Como se dola en la sartén Lo retiramos Y así de rico nos quedaron estas riquísimas pizzas Sin horno y sin levadura La verdad que está muy pero muy buena esta receta Te saca de un apuro Lo puedes comer en la merienda O hasta en la cena Si te gustó esta receta Suscribite al canal Activa la campanita Regálame un super like Nos vemos en un próximo video Chao chao ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.